la guerra de los mundos en el ataque Leatherhead dista de Maybury unos veinte kilómetros. Un olor de heno aromaba el aire a lo largo de las praderas lujuriantes de Peerford. Alegraban las cercas de cada lado multitud de florecidos rosales silvestres. El sordo cañoneo que estallara cuando bajábamos el camino de Maybury cesó tan bruscamente como había empezado. Era un crepúsculo silencioso y tranquilo. Sin otra novedad llegamos a Leatherhead, a eso de las nueve, y el caballo descansó una hora mientras cenamos con los primos y encomendaba a mi mujer a sus cuidados. Durante el viaje no me había hablado una palabra. Parecía que la atormentaban malos presentimientos. Traté de tranquilizarla, recalcando la observación de que los marcianos estarían encerrados en su agujero por su propia pesadez, y que a lo sumo sólo lograrían arrastrarse algunos pasos. Pero no me respondió sino con monosílabos. A no ser por lo prometido al posadero, me hubiera suplicado que aquella noche me quedara en Leatherhead. Ojalá lo hubiera hecho. Recuerdo que su rostro estaba lívido cuando nos separamos. Por mi parte, todo el día se me había pasado en febril excitación. Me corría por las venas algo parecido a la calentura belicosa que se apodera en ocasiones de una comunidad civilizada. Y en el fondo, no me pesaba volver a Maybury aquella noche. Hasta temía que las últimas descargas escuchadas significasen la exterminación de los invasores. No puedo expresar mejor mi estado de alma que diciendo que necesitaba presenciar su muerte. Iban a dar las once cuando me puse en camino. Era la noche oscura de toda oscuridad. Al salir de la antesala iluminada, me pareció completamente negra. Estaba el aire tan cálido y pesado como durante el día. En lo alto, las nubes se deslizaban velozmente, aunque ni el soplo más leve agitara los arbustos. El criado de mis primos encendió los dos faroles del carruaje. Por fortuna, conocía yo el camino palmo a palmo. Mi mujer se quedó en pie, a la luz de la puerta, y me siguió con la mirada hasta verme instalado en el coche. Bruscamente se metió en la casa, dejando que sus primos, al despedirme, me hicieran presente sus deseos de un regreso feliz. Al principio me sentí deprimido con el contagio de los miedos de mi esposa, pero muy pronto volví a pensar en los marcianos. En aquel momento ignoraba por completo el resultado de la batalla de la noche. Hasta ignoraba las circunstancias que habían precipitado el conflicto. Al atravesar Ockham, porque en vez de regresar por Send y por el antiguo Woking, lo hice por Ockham, vi en el límite del horizonte, hacia el oeste, resplandores color de sangre, que ascendían pausadamente al cielo a medida que me acercaba. Acumulabanse las nubes de la tempestad inminente, mezclándose a las masas de humo rojo y negruzco. La calle de Ripley estaba desierta, y fuera de una o dos fontanas iluminadas, no daba la villa señal alguna de vida. Pero faltó poco para que atropellara a un grupo de personas que había en la esquina del camino de Peerford, volviéndome las espaldas. Como nada me dijeron hasta después de pasar, no supe si tenían noticias de lo que ocurriera del otro lado de la colina. Ni sé ahora si las casas por donde pasé estaban abandonadas y vacías, o si los vecinos dormían tranquilamente, o si, extenuados de fatiga, velaban los terrores de la noche. De Ripley a Peerford tuve que encajonarme por el valle de Güey, y la cuesta me ocultaba los resplandores rojos. Al llegar a lo alto, pasada la iglesia de Peerford, reaparecieron los reflejos. Los árboles temblaron, eran los primeros síntomas de la tormenta que me seguía. Escuché las campanadas de las doce, que sonaron en la torre de Peerford, y se me apareció la silueta de Maybury, negros los tejados y las copas de los árboles ante el cielo rojo. Mientras contemplaba este espectáculo, un resplandor verde y siniestro iluminó el camino por delante de mí, dejando ver a lo lejos los bosques cercanos a Adelstone. El caballo sacudió las bridas. Una cinta de fuego verde oradó, por decirlo así, las movedizas nubes. Iluminó por un momento su danza confusa, y vino a caer a mi izquierda, en el campo. Era el tercer cilindro. Inmediatamente vibró en los aires el primer relámpago de la tormenta. Su color era violáceo por contraste, y el trueno retumbó en mis oídos como bomba que estallara sobre mi cabeza. El caballo mordió el freno y se desbocó. Se baja de la colina de Maybury por una pendiente suave. Nosotros la franqueamos con vertiginosa velocidad. Una vez aparecidos los primeros relámpagos, estos se sucedieron con rapidez inconcebible. Los truenos se pisaban el uno al otro, con estruendos inauditos, que más parecían el ruido de gigantesca maquinaria eléctrica que las usuales detonaciones de las tormentas. Las chispas innumerables me cegaban. El menudo granizo me lastimaba el rostro. Al principio no veía más que el camino por delante de mí. Pero de pronto acaparó mi atención algo que bajaba rápidamente por la pendiente opuesta. Me pareció ver al principio el tejado húmedo de una casa, pero sucesivos relámpagos me permitieron cerciorarme de que la cosa giraba con rapidez. Debí sufrir alguna ilusión óptica. Se sucedieron tinieblas impenetrables a relámpagos luminosos como el día. Vi la rojiza masa del asilo de huérfanos junto a la cumbre de la colina y las verdes copas de los pinos. Y aquel objeto problemático se me apareció claro, preciso, brillante. Y qué objeto, ¿cómo describirlo? Un trípode, monstruoso, más alto que varias casas, daba zancadas sobre los pinos jóvenes, aplastándolos en su carrera. Un aparato móvil, de metal bruñido, avanzaba a través de la maleza. Colgaban de sus flancos articulados cables de acero. Y el ensordecedor estruendo de su paso se mezclaba al tumulto de los truenos. A la luz de un relámpago se destacó netamente con un pie en el suelo y los otros dos en el aire. Desaparecía y reaparecía instantáneamente. Al otro relámpago le vi a cien metros más cerca de mí. ¿Imaginan ustedes un taburete de tres patas que gira sobre sí mismo y salta con violencia sobre la tierra? Esa es la impresión que recibí al resplandor de los relámpagos incesantes. Pero en lugar de un taburete, imagínense un gran cuerpo mecánico, sostenido en un trípode. De pronto, los abetos del bosquecillo que estaba junto a mí se apartaron a su paso. Como frágiles rosales ante un hombre que se abre camino, fueron arrancados en seco y derribados. Y apareció un segundo gigantesco trípode que se precipitaba derecho contra mí. Y el caballo galopaba a su encuentro. Al ver este monstruo, perdí completamente la cabeza. Al punto, sin pensarlo dos veces, tiré violentamente de las riendas para dar vuelta a la derecha. E inmediatamente volcó el coche sobre el caballo. Se rompieron las lanzas con estrépito y caí pesadamente en una cuneta llena de agua. Me safé de seguida para esconderme entre unos cuantos tejos, con los pies todavía en el agua. El caballo yacía inmóvil, roto el cuello. Pobre animal. Y a cada relámpago contemplé la masa negra del coche volcado, cuyas ruedas aún giraban lentamente. Al momento pasó el enorme mecanismo a mi lado, dando grandes zancadas y subiendo la cuesta de Peerford. Pero, vista de cerca, era la cosa incomparablemente extraña. Porque no se trataba sólo de una insensata máquina que hiciera su camino. Y era, sin embargo, una máquina, de paso mecánico y de metálico ruido, con largos tentáculos flexibles y brillantes, que se balanceaban ruidosamente alrededor de su cuerpo extraño. Uno de sus tentáculos enarbolaba un pino. Al avanzar la máquina, iba escogiendo su camino. La caperuza de bronce que la coronaba en lo alto se movía en todos sentidos, produciendo la inevitable sugestión de la mirada de una cabeza giratoria. Detrás de la masa principal había una enorme cosa de metal blanquecino, parecida a una gigantesca canasta de pescador. Al pasar junto a mí, se escapaban bocanadas de humo de entre los incerticios de sus miembros. A las pocas zancadas estaba ya muy lejos. Es todo lo que vagamente vi entonces, a la luz de los relámpagos y entre los intervalos consecutivos de claridad intensa y de tinieblas impenetrables. Al pasar por mi lado, lanzó el monstruo, una especie de alarido tan violento y ensordecedor, que se oyó por encima de los truenos. ¡Au! 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 Alcanzó en un minuto a su compañero, que se hallaba a media milla de allí. Y ambos se inclinaron hacia una cosa que había en un campo. Estoy seguro de que el objeto de su atención era el tercero de los diez cilindros que nos enviaban de su planeta. Durante algunos minutos permanecí en aquella oscuridad, aguantando la lluvia y espiando a la intermitente luz de los relámpagos a esos monstruosos seres de metal que se movían a lo lejos por encima de las hallas. Comenzó a granizar, y según que la granizada era más o menos espesa, sus formas se esfumaban o se volvían a precisar. De cuando en cuando cesaban los relámpagos y se los sorbían las tinieblas. Bien pronto me calaron hasta los huesos, el granizo al deshacerse, y el agua fangosa que me cubría los tobillos. Pasó algún tiempo antes de que mi penoso asombro me permitiera arrastrarme por el terraplén a piso algo más seco. Tampoco pensé en la inminencia del peligro. No lejos de mí había una cabaña de madera en un campo sembrado de patatas. Conseguí levantarme, y luego, agachándome y ocultándome donde podía, me llegué a la cabaña. Llamé a la puerta, pero si alguien había no me oyó, y al cabo de un instante cambié de propósito. Eché a andar por un foso, y logré llegar, medio arrastrándome y sin ser visto, por las monstruosas máquinas, al bosque de abetos. Ya al abrigo, pero mojándome y estremeciéndome, continué mi camino hacia casa. Avanzaba entre los troncos, tratando de encontrar un sendero. Estaba el bosque muy oscuro, porque eran menos frecuentes los relámpagos, y a veces caían grandes ráfagas de granizo por entre las ramas. Si me hubiera dado entera cuenta de lo que significaban las cosas que había visto, habría tratado inmediatamente de encontrar mi camino por Byflet hacia la calle de Cobham, y por este rodeo me hubiese reunido con mi mujer en Lederhead. Pero aquella noche, lo extraño de las cosas que acaecían y mis padecimientos materiales me lo impidieron. Estaba rendido, abrumado, calado hasta los huesos, y cegado y ensordecido por la tormenta. Tenía el propósito vago de ir a casa, y esto fue bastante a determinarme. Tropecé contra los árboles, me caí en un hoyo, me lastimé la rodilla contra un tablón, y por último, me chapucé en el camino que baja de la academia militar. Y digo chapucé, porque bajaban por él arroyos de agua que arrastraban la arena en torrente fangoso. Allí, en la oscuridad, chocó contra mí un hombre que me hizo dar algunos pasos atrás, tambaleándome. Lanzó un grito de pánico, se echó a un lado de un brinco, y prosiguió su carrera antes de que yo lograra coordinar ideas para interrogarle. Era tan grande la violencia del huracán en aquel punto, que me costó el mayor trabajo subir la colina. Por último, me resguardé contra la empalizada de la izquierda y pude continuar. Cerca de lo alto, tropecé con algo blando, y al resplandor de un relámpago, pude ver un montón de grueso paño negro y un par de botas. Antes de que lograra distinguir con claridad en qué posición yacía el hombre, se desvaneció la luz. Permanecí inmóvil, en espera del relámpago siguiente. Cuando sobrevino, pude ver que se trataba de un hombre corpulento, vestido sencilla pero decentemente. La cabeza se le doblaba hacia el cuerpo. Y su cuerpo estaba tan pegado a la empalizada como si lo hubieran arrojado violentamente contra ella, sobreponiéndome a la natural repugnancia que siente quien nunca había tocado un cadáver. Me incliné y le di media vuelta para ver si le latía el corazón. Estaba bien muerto. Calculo que le habían roto el cuello. Al tercer relámpago le conseguí ver el rostro. Pegué un bote. Era el posadero del perro atigrado, a quien había yo privado de sus medios de fuga. Pasé por encima de su cuerpo, cuidando de no pisarlo. Y seguí mi camino por el puesto de policía y por la academia militar. Nada ardía en la colina, aunque desde la pradera se elevaban al cielo reflejos rojos y ondulosas columnas de humo encarnado que abatía el granizo. En toda la extensión que me permitía alcanzar con la vista la claridad de los relámpagos, todas las casas estaban intactas. Cerca de la academia militar, algo negro se amontonaba en el camino. Cuesta abajo, hacia el puente de Maybury, se oían voces y ruido de pasos. Pero no tuve el valor de llamar ni el de acudir en socorro. Abrí la puerta con mi llave maestra. La cerré con cerrojo, vacilé en la escalera y me senté. Me llenaban la fantasía aquellos monstruos metálicos del andar extraño y el recuerdo del cadáver aplastado contra la empalizada. Me agaché al pie de la escalera, con la espalda apoyada en la pared y tiritando violentamente. Capítulo décimo primero de La guerra de los mundos de Herbert George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. En la ventana. He dicho ya que mis emociones cuando son muy violentas se desvanecen por sí solas. Al cabo de un momento reparé en que tenía frío y en que estaba mojado. A mi alrededor se formaban pequeños charcos de agua en la alfombra de la escalera. Me levanté casi maquinalmente, entré en el comedor, bebí un trago de agua ardiente y luego se me ocurrió mudarme de ropa. Cuando lo hice, subí al despacho sin saber a ciencia cierta para qué. Da la ventana a la pradera de Horssell, por encima de los árboles y del ferrocarril. En nuestra marcha precipitada nos habíamos olvidado de cerrarla. El pasadizo estaba oscuro y todo el cuarto, en contraste con el paisaje que encuadraba la ventana, me parecía impenetrablemente tenebroso. Me paré en el umbral. La tormenta había cesado. Miré hacia el colegio oriental. Sus torres y los abetos que le rodeaban habían desaparecido. A lo lejos, hacia las canteras de arena, se veía la llanura, iluminada por vivos resplandores rojos. Frente a estos resplandores se agitaban de aquí para allá enormes formas negras, extrañas y grotescas. Parecía en verdad como si toda la comarca ardiera en aquella dirección. Alcanzaba mi vista un extenso flanco de colina, sembrado en todas direcciones de lenguas de fuego que agitaban y retorcian las ráfagas de la tormenta, que al apaciguarse proyectaba rojos reflejos en la fantástica carrera de las nubes. De tiempo en tiempo pasaba por la ventana una masa de humo procedente de algún incendio próximo y ocultaba las siluetas de los marcianos. No podía ver lo que estaban haciendo, ni sus claras formas, ni reconocer los objetos negros en que trabajaban con tanta actividad. Ni veía tampoco el próximo incendio cuyos reflejos danzaban en las paredes y en el techo de mi cuarto. Acre olor a resina saturaba la atmósfera. Cerré la puerta sin ruido y me acerqué a la ventana. Al avanzar se ensanchó el paisaje hasta alcanzar de un lado las casas próximas a la estación de Woking y de otro los pinares consumidos y carbonizados cerca de Biflitt. Había fuego al pie de la colina, sobre la vía del ferrocarril cerca del puente. Varias casas que bordeaban el camino de Maybury y los de la estación no eran ya más que ruinas ardientes. Al principio me intrigaron las llamas del ferrocarril. Vi un montón de cosas negras, vivos, resplandores, y a la derecha una fila de formas oblongas. Advertí entonces que se trataba de los restos de un tren, cuyos primeros vagones eran pasto de las llamas, mientras los últimos estaban aún sobre los raíles. Entre estos tres principales centros de luz, las casas, el tren y la comarca incendiada hacia Chopham se extendían irregulares espacios de campo oscuro, iluminado débilmente aquí y allá por intervalos de tierra quemada y humeante. Era un espectáculo extraño el de aquella extensión negra cortada por el fuego. Me recordaba, más que otra cosa, los hornos de las vidrierías vistos de noche. De pronto no pude distinguir ningún ser viviente, aunque escudriñé con atención el paisaje. Luego vi, a la luz de la estación de Woking, cierto número de formas negras que atravesaban rápidamente la línea, unas detrás de otras. Aquel caos ardiente era el pequeño mundo en que había vivido serenamente tantos años. Aún no sabía lo ocurrido durante las últimas siete horas e ignoraba, aunque empezaba a comprender, la relación que había entre estos colosos mecánicos y los seres indolentes y macizos que vi emerger del cilindro. Estimulado por intensa curiosidad, volví la butaca hacia la ventana y contemplé la comarca sombría, observando particularmente en las canteras las tres siluetas gigantescas que se agitaban en todos sentidos a la claridad de las llamas. Parecían febrilmente atareadas. Comencé a preguntarme lo que podrían ser. ¿Se trataba de mecanismos inteligentes? Yo sabía que semejante cosa era imposible, o bien se instalaba dentro de ellos un marciano para gobernarles, dirigirles y servirse de la maquinaria como el cerebro de un hombre se sirve de su cuerpo. Traté de comparar esas cosas a las máquinas humanas, y por primera vez de mi vida me pregunté qué idea se formaría un animal inferior de una locomotora o de un acorazado. La tormenta había despejado el cielo y por encima del humo del campo incendiado el minúsculo punto rojizo del planeta Marte descendía hacia el poniente cuando un soldado penetró en mi jardín. Oí un ligero ruido hacia la empalizada y saliendo de la especie de letargo en que me había sumido, vislumbré vagamente que un hombre escalaba la cerca. A presencia de un ser humano se me pasó el sopor y me asomé con diligencia a la ventana. ¿Quién va? Pregunté lo más bajo posible. Se detuvo sorprendido. Estaba acaballado en la cerca. Se bajó y traspuso el césped. Caminaba agachado y sin hacer ruido. ¿Quién está ahí? Me preguntó, también en voz baja, mirando a lo alto desde el pie de la ventana. ¿Dónde va usted? Le pregunté yo. Dios lo sabe. ¿Trata usted de esconderse? Eso mismo. Entre en la casa entonces. Bajé, abrí la puerta, le hice entrar y volví a cerrarla. No le podía ver la cara. Estaba sin quepis y con la camisa desabrochada. Dios mío, Dios mío, exclamaba al guiarle yo por el pasillo. ¿Qué ha sucedido? Le pregunté. ¿Y qué es lo que no ha sucedido? Respondió. Pude ver, no obstante la oscuridad, que hizo un gesto de desesperación. Nos han barrido de un escobazo. Nos han barrido. Y repitió varias veces estas palabras. Me siguió al comedor casi maquinalmente. Beba a usted aguardiente. Le dije, llenándole un vaso. Cuando se lo hubo bebido de un sorbo, se dejó caer bruscamente en una silla. Se cogió la cabeza con las manos y se puso a sollozar y a llorar con emoción inconsolable, como un niño, mientras yo le miraba curiosamente, olvidando mi propia desesperación. Le costó largo tiempo recobrar la calma necesaria para responder a mis preguntas y sólo me contestó con frases vagas y entrecortadas. Guiaba un cañón que no tomó parte en el combate hasta las siete de la tarde cuando era más intenso el cañoneo en la llanura y se aseguraba que la primera expedición de marcianos se dirigía lentamente al segundo cilindro, al abrigo de una cubierta de metal. Esta cubierta se hirguió luego en un trípode y se transformó en una de las máquinas de combate que había yo visto. El cañón que guiaba se colocó junto a Horsel a fin de dominar las canteras de arena. Su llegada precipitó el encuentro. Al girar hacia retaguardia los artilleros del avantrén metió su caballo el pie en un hoyo, resbaló y lanzó el jinete a una hondonada del terreno. Al mismo tiempo estallaba el cañón, saltaban las municiones, todo fueron llamas a su alrededor y se encontró debajo de un montón de soldados carbonizados y de caballos muertos. No me moví, decía. De miedo y de asombro, aunque me aplastaba la delantera de un caballo, nos habían barrido de un golpe. Y qué olor, cielo santo, qué olor a carne asada. Al caer del caballo se me lastimaron de tal manera las espaldas que tuve que permanecer allí hasta que se me aliviaron los dolores. Un minuto antes aquella parecía una gran parada, después golpes, caída, centellas, explosión. Barridos de un golpe, repetía. Largo rato se estuvo escondido bajo el caballo muerto, tratando de escudriñar furtivamente lo que ocurría en la pradera. El regimiento de Cardigan intentó asaltar el agujero en línea de guerrilla. Fue suprimido en menos de un segundo. Y entonces se levantó el monstruo en su trípode con su caperuza giratoria semejante a una cabeza encapuchada y se puso a ir y venir tranquilamente por la pradera entre los escasos fugitivos que escaparon a la muerte. De una especie de brazo le colgaba medio envuelta entre llamas verdosas una complicada caja metálica con un embudo del que brotaba el rayo ardiente. Pocos minutos bastaron para que no quedara ser viviente en toda la extensión de la llanura que alcanzaba a ver el artillero y para que ardieran cuantos árboles y matas no habían sido previamente transformados en negros esqueletos. Como los úsares estaban tras una prominencia del terreno no supo lo que les ocurría. Oyó algún tiempo los disparos de los cañones Maxim y cesaron de retumbar. Hasta última hora perdonó el gigante la estación de Woking y las casas que la rodeaban, pero lanzó en esa dirección el rayo ardiente y todo se convirtió de súbito en montón de incendiados escombros. Al cabo apagó el rayo ardiente, volvió la espalda al artillero y se encaminó hacia el pinar ardiente que contenía el segundo cilindro. Al alejarse surgió del agujero otro titán resplandeciente armado ya en su trípode. Siguió el segundo monstruo al primero, logró el soldado desasirse y se arrastró cautelosamente hacia Horsel por entre los matorrales incendiados. Se las arregló para llegar con vida al foso que bordea el camino y consiguió de esta manera entrar en walking. Ya las palabras se le entrecortaban como en una letanía. Le fue imposible seguir caminando. Le pareció que no quedaban vivas sino muy pocas gentes y éstas enloquecidas en su mayoría y cubiertas de quemaduras. El incendio le hizo dar un rodeo y se ocultó entre los escombros de una pared calcinada al advertir que regresaba uno de los marcianos. Le vio perseguir a un hombre, agarrarle con uno de esos tentáculos de acero y estrellarle los sesos contra el tronco de un pino. Y al fin, al caer la noche, se atrevió el artillero a correr y pudo llegar al terraplén de la estación. Avanzó furtivamente por la vía en dirección a Maybury esperando que el peligro se alejara al aproximarse a Londres. Había muchas gentes escondidas en los hoyos y en las excavaciones, aunque la mayoría de los supervivientes se refugiaron en Woking y en Send. La sed le devoraba. Al fin, junto al puente, halló una cañería rota de donde el agua brotaba espumosa como de un manantial. He aquí lo que pude sacar de su relato, fragmento a fragmento. Poco a poco se fue calmando al contarme estas cosas e intentar describirme fielmente los espectáculos que había presenciado. Como me dijo al principio que no había comido desde el mediodía, me fui a la despensa y encontré un poco de pan y un trozo de cordero que puse sobre la mesa del comedor. Temerosos de llamar la atención de los marcianos, no encendimos el quinqué y nuestras manos se movían a tientas para encontrar la carne y el pan. A medida que me hablaba comenzaron los objetos a dibujarse oscuramente en las tinieblas y pude columbrar los arbustos y rosales magullados allén de la ventana. Era como si un grupo de hombres o de animales hubiera saqueado el jardín. Empecé a ver la cara de mi hombre ennegrecida y huraña como debía estar la mía. cuando acabamos de comer subimos al despacho sin hacer ruido y observé nuevamente por la ventana abierta lo que ocurría en la llanura. En una sola noche todo el valle se había transformado en inmensa extensión de ceniza. Amenguaban los incendios, veíanse en vez de llamas rastros de humo, pero los escombros innumerables de las casas, demolidas y descalabradas y los árboles derribados y renegridos que ocultaran las tinieblas de la noche se destacaban ya desnudos y terribles a la luz despiadada de la aurora. Algún objeto sin embargo había tenido la suerte de escapar. Aquí una señal blanca en la vía férrea, allá un pedazo de invernadero claro y alegre en medio de las ruinas. Jamás la historia de la guerra ha dado cuenta de otra destrucción tan insensata y general y a la creciente claridad del alba resplandecían alrededor de su agujero tres gigantes metálicos con sus capuchones giratorios que parecían vigilar la desolación de su propia obra. Me pareció que el agujero había sido agrandado y que de él se elevaban bocanadas de un vapor verde tierno, bocanadas que subían hacia las claridades de la aurora, giraban en torbellino, se desplegaban y desaparecían. Más allá, junto a Chobham, se alzaban columnas de llamas. A la primera luz del día, se trocaron en espirales de humo rojizo. fin del capítulo décimo primero. Capítulo décimo segundo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Lo que vi de la destrucción de Weybridge y de Jepperton. Cuando se hizo de día claro, nos retiramos de la ventana de donde examinábamos a los marcianos y bajamos calladamente la escalera. Combine con el soldado en que no era la casa paraje seguro. Según me dijo, se proponía ir a Londres para reunirse con su batería, la número 12 de artillería rodada. Mi plan consistía en volverme a Lederhead sin pérdida de tiempo. El poder de los marcianos me impresionó tan profundamente que estaba dispuesto a llevarme mi mujer a New Haven y embarcarnos de seguida para el continente, porque preveía claramente que los alrededores de Londres iban a ser forzosamente testigos de una lucha desastrosa antes de que se consiguiera destruir semejantes criaturas. Pero entre nosotros y Lederhead mediaba el tercer cilindro con sus guardianes gigantescos. De haber estado solo creo que me habría aventurado a pasar, pero me disuadió el artillero. Cuando la mujer es buena no hay motivo para dejar la viuda, me dijo. Y al fin acordamos salir juntos al abrigo de los bosques y remontarnos al norte hasta la calle Cobham antes de separarnos. De allí daría un gran rodeo por Ebson hasta llegar a Lederhead. Yo hubiera salido de casa al momento, pero como mi compañero había estado en la guerra, sabía más que yo. Me hizo recorrer toda la casa hasta encontrar un frasco que llenó de aguardiente, y arrambló cuantos paquetes de galletas y trozos de carne le cupieron en los bolsillos. Nos deslizamos hacia afuera de casa y corrimos con todas nuestras fuerzas por el mismo camino destartalado que franqueé la noche anterior. Las casas parecían abandonadas. Encontramos un grupo de tres cadáveres abrazados, víctimas del rayo ardiente, y vimos aquí y allá objetos caídos, un reloj, una zapatilla, una cuchara de plata y otras pobres joyas por el estilo. En la esquina, según se va al correo, estaba volcado sobre las ruedas un cochecillo sin enganchar, lleno de maletas y de muebles. Sobre los escombros se destacaba una caja de caudales con la tapa forzada. Por aquella parte ninguna de las casas había sufrido grandes daños. Fuera del asilo de huérfanos que aún estaba ardiendo, el rayo ardiente se contentó con demoler las chimeneas al pasar. Y con todo, no parecía haber alma viviente en todo Maybury. Supongo que la mayor parte de los habitantes habrían huido por el camino del antiguo Woking, el que yo tomé para ir a Lederhead, o que estarían escondidos. Bajamos la cuesta, encontrando de nuevo al cadáver del hombre vestido de negro, mojado ahora con el granizo de la noche precedente. Y nos metimos en los bosques al pie de la colina. Así, llegamos al ferrocarril, sin encontrar persona alguna. Allende la vía, los bosques eran despojos consumidos y negruzcos. Había caído la mayor parte de los árboles. Los contados que quedaban en pie lucían troncos grises y desolados, y follaje enrojecido en vez de los verdores de la víspera. Junto a nosotros el fuego se había limitado a chamuscar los árboles cercanos, sin quemarlos de abajo arriba. En un paraje se conocía que los leñadores trabajaron el sábado. Había en un claro árboles caídos y cortados recientemente, y trozos de una sierra junto a una máquina de aserrar abandonada. Todo estaba tranquilo. No se percibía ni el más leve soplo de aire. Hasta los pájaros callaban. El artillero y yo hablábamos en voz baja al huir, lanzando de cuando en cuando furtivas miradas por encima del hombro. Nos detuvimos una o dos veces para escuchar. Al cabo de cierto tiempo, ganamos la carretera y oímos cierto ruido de cascos. A través de los árboles avanzaban lentamente tres jinetes en dirección a Woking. Les llamamos e hicieron alto. En tanto, corríamos para alcanzarles. Eran un teniente y dos soldados del octavo de Úsares y llevaban un instrumento parecido a un teodolito que, me dijo el artillero, era un heliógrafo. Sois los primeros hombres que he encontrado esta mañana en el camino, me dijo el teniente. ¿Qué se prepara por ahí? En su rostro y en su voz se revelaba la angustia. Sus hombres nos contemplaban con curiosidad. El artillero saltó al camino y saludó militarmente. Anoche nos destruyeron el cañón mi teniente. Me he escondido. Ahora trato de unirme a mi batería. Siguiendo este camino supongo que veré a los marcianos de aquí a media milla. ¿Y a qué demonios se parecen? preguntó el teniente. Son armaduras gigantescas cuarenta metros de alto, tres pies y un cuerpo como de aluminio, una cabeza espantosa metida en un capuchón. Quite usted, repuso el oficial. ¡Valiente tontería! Ya verá, señor, llevan una especie de caja que dispara fuego y le deja a uno muerto. ¿Usted querrá decir algún cañón? No, señor. Y el artillero trató de hacer una pintoresca descripción del rayo ardiente. A la mitad de su relato le interrumpió el oficial y se puso a mirarme. Yo seguía en el terraplén que bordea la carretera. ¿Los ha visto usted? Me preguntó. Es verdad lo que dice el artillero. Respondí. Está bien, repuso el teniente. Tengo el deber de enterarme por mí mismo. Oiga, dijo al artillero, se nos ha destacado para hacer que los vecinos salgan de sus casas. Mejor haría usted en avistarse con el general de brigada Marvin para decirle todo lo que sabe. Está en Weybridge. ¿Conoce usted el camino? Yo lo conozco. Respondí. Y el teniente volvió el caballo en dirección contraria a la nuestra. A media milla dice usted. Me preguntó. Media milla a lo sumo. Contesté señalando hacia el sur las cimas de los árboles. Me dio las gracias y echó a andar. No le volvimos a ver. Encontramos más adelante un grupo de tres mujeres y dos niños que sacaban de una casa de labranza para amontonarlos en una carretilla en voltorios y muebles miserables y sucios. Trabajaban con excesiva asiduidad para perder tiempo en hablarnos. Seguimos adelante. Salimos del pinar cuando llegábamos a la estación de Biflitt. La comarca, pacífica y tranquila, resplandecía al sol de la mañana. Estábamos fuera del alcance del rayo ardiente. Y a no ser por el abandono silencioso de algunas casas, por la agitación con que en otras se empaquetaba la ropa y la vajilla y por las tropas que desde el puente contemplaban fijamente la vía en dirección a Woking. La mañana se hubiera asemejado a la de cualquier otro domingo. Por el camino de Adelstone crujían varios carros y carretas. Vimos de pronto por entre una barrera seis grandes cañones de treinta centímetros alineados primorosamente a distancias iguales en el despliegue de un prado y con las bocas dirigidas hacia Woking. Junto a los cañones estaban en pie los artilleros. Detrás a la distancia reglamentaria los carros de municiones. La tropa se conducía como en una revista. Esto va bien exclamé. Suceda lo que quiera se les recibirá cumplidamente. El artillero vaciló ante la barrera. Seguiré adelante dijo. Cerca del puente de Weybridge había un buen golpe de soldados en traje de faena que levantaban terraplenes para proteger otros cañones. Arcos y flechas contra la tempestad exclamó el artillero. Aún no han visto ese condenado rayo ardiente. Los oficiales que no estaban en aquel momento de servicio miraban hacia el suroeste por encima de las copas de los árboles y los soldados y los soldados que trabajaban en la excavación se detenían a cada momento para tender la vista hacia ese lado. Weybridge era presa de la mayor agitación. Los vecinos embalaban sus trevejos espoleados por una veintena de úsares unos a caballo y otros a pie. Ya se habían cargado tres o cuatro camiones del gobierno, un ómnibus viejo y varios otros vehículos. Muchas gentes respetuosas con las tradiciones del domingo vestían sus mejores trajes. Costaba gran esfuerzo a los soldados hacerles comprender la gravedad de la situación. Vimos a un vejete que llevaba una maleta enorme y veinte o más tiestos de orquídeas y reprochaba violentamente al cabo porque éste no quería encargarse de las flores. Me detuve y le agarré del brazo. ¿Sabe usted lo que viene por ahí? Le dije, señalándole los pinos que ocultaban a los marcianos. ¿Qué? repuso dando media vuelta. Le decía que estas plantas valen mucho. La muerte grité. La muerte viene la muerte y dejándole digerir la frase si podía eché a correr para alcanzar al artillero. Al llegar a la esquina volví la cabeza. El cabo le había dejado plantado y el hombre sin abandonar sus orquídeas ni su maleta miraba vagamente las copas de los pinos. Nadie supo decirnos en Weybridge dónde estaba el cuartel general. Reinaba tal confusión en el lugar como nunca había yo visto en ciudad alguna carros y carretas donde quiera la mezcla más asombrosa de caballos y de medios de transporte. Los respetables vecinos de la villa empaquetaban a toda prisa sus trastos. Vestían las mujeres sus ropas del domingo y muchos hombres los trajes de remar o de jugar a la pelota. Ayudabanles los golfos de los alrededores, gritaban los chicos y todos parecían encantados de la variación que tomaban improvisadamente sus diversiones dominicales. En medio de todo esto el digno párroco celebraba los servicios de la mañana y se oía la discordante campana de su iglesia por encima del bullicio general. Nos sentamos en las gradas de la fuente el artillero y yo y almorzamos bastante bien con los víveres que traíamos de caza. Patrullas de soldados ya no sólo de úsares sino granaderos de uniforme blanco prevenían a los vecinos que debían marcharse o esconderse en las cuevas de sus casas tan pronto como el fuego comenzara. Al cruzar el puente de la vía férrea vimos que una creciente multitud llenaba la estación y sus alrededores. Había en los muelles un enjambre de cajas y baúles me figuré que estaba suspendido el tráfico ordinario para que pudieran ir a Jersey los cañones y las tropas y después supe que la multitud luchó salvajemente para ocupar asientos en los trenes especiales que salieron a última hora. Nos quedamos en Weybridge hasta el mediodía y poco más tarde nos encontramos en el punto próximo a la represa de Jepperton donde el Wey desemboca en el Támesis. Empleamos algún tiempo en ayudar a dos viejas a cargar un cochecillo. El Wey tiene tres bocas. En ese punto se alquilaban botes y había un pontón para atravesar el río. Del lado de Jepperton se encuentra una posada detrás de mi campo y más allá se elevaba entre los árboles la torre de la iglesia que posteriormente ha sido reemplazada por un sencillo campanario. Corría por allí sobre excitada y bulliciosa una muchedumbre de fugitivos y aunque la fuga no era aún pánico reuníase ya mucha más gente de la que los botes pudieran llevar de un lado a otro. Algunos hombres portadores de enormes pesos jadeaban de fatiga. Un marido y su mujer llevaban entre los dos sobre una puerta a modo de parihuela cuantos efectos consiguieron cargar. Uno nos confió el secreto de que pensaba ponerse a salvo tomando el tren en la estación de Jepperton. Se gritaba por todos lados. Algunos decían chirigotas. Aquella gente parecía pensar que los marcianos eran sencillamente formidables seres humanos que atacarían y saquearían la villa para ser al fin destruidos fatalmente. A cada momento miraba nerviosamente por encima del güey hacia los prados de Jersey pero todo aún seguía en calma. Todo estaba igualmente tranquilo del otro lado del Támesis contrastando con la orilla de Cerrey presa de gran agitación. Las gentes que desembarcaban se ponían a andar por el camino. El enorme pontón acababa de atravesar el río por vez primera. Tres o cuatro soldados en lugar de brindarle su ayuda se burlaban de los fugitivos desde el campo de la posada que no estaba abierta porque era una de las horas del descanso dominical. ¿Pero qué es esto? exclamó un botero. ¡Calla animal! dijo un hombre a un perro que ladraba. Y en esto se oyó de nuevo pero ahora procedente de Shersey un ruido sordo. El ruido de un cañón. Comenzaba la lucha. Casi al punto comenzaron a disparar regularmente sus cañones uno tras otro algunas baterías situadas allén de el río. a mano derecha ocultas entre los árboles lanzó un grito una mujer a todos nos sacudió la emoción repentina de la batalla tan próxima como invisible sólo se veían vastos prados en que pasían indiferentemente algunas vacas entre argentados álamos de follaje inmóvil bajo el cálido sol. Los soldados les detendrán me dijo una mujer en tono no muy seguro. Las cimas de los árboles se cubrieron de bruma y vimos de pronto enorme humareda a lo lejos del río humareda que subió a los aires y cubrió el cielo y se estremeció la tierra y retumbó en la atmósfera horrorosa explosión que rompió los cristales de las casas próximas y nos dejó sumidos en la mayor atonía. ¡Allí están! gritó un hombre de camiseta azul. ¡Más lejos! ¡Los ven ustedes! ¡Más lejos! Rápidamente aparecieron. Uno, dos, tres, cuatro marcianos con sus armaduras. Estaban aún muy lejos, más allá de los árboles bajos, en los prados que se extienden hacia Chersey y se encaminaban rápidamente al río. Parecían al principio pequeñas formas encapuchadas que giraban al andar, pero avanzando tanto como los pájaros en su vuelo. De seguida apareció el quinto que se adelantó oblicuamente hacia nosotros. Las armaduras de sus cuerpos resplandecían al sol y parecían aumentar de tamaño al acercarse a los cañones. El de la extrema izquierda, el más lejano, enarbolaba lo más alto que pudo una especie de estuche colosal. Y de seguida el fantasmagórico y terrible rayo ardiente que había yo ya visto la noche del viernes brotó de pronto en dirección de Chersey y atacó la villa. A presencia de tan extrañas, veloces y formidables criaturas, la multitud que se apiñaba en las orillas pareció acometida de terror. No se oyó un grito ni un ¡ay! Reinó el silencio. Luego, ronco murmullo, empujones y el chasquido del agua. Se volvió un hombre que estaba excesivamente atemorizado para que se le ocurriera deshacerse del baúl que llevaba a cuestas y me dio un golpe con su carga. También una mujer me empujó con violencia al echar a correr. Yo me volví también en el arranque de la multitud, pero el terror no me impidió reflexionar. Pensé en el rayo ardiente. Echarse al agua, esto había que hacer. ¡Dentro del agua! Grité sin ser oído. Me volví de nuevo y precipitándome en dirección del marciano que se acercaba a la orilla arenosa, entré en el agua. Otros hicieron lo propio. Un bote lleno de gente estuvo a punto de irse a pique. Las piedras que yo pisaba eran fangosas y resbaladizas. Estaba tan bajo el nivel del río que anduve que anduve más de cinco metros sin que el agua me llegara a la cintura. Al ver que el marciano no distaba ya más de doscientos metros, me sumergí del todo. Los chasquidos de las gentes al saltar al agua me resonaban como truenos. Muchas personas desembarcaban precipitadamente en las dos orillas. Pero entonces la máquina del marciano se ocupaba tanto de las gentes que corrían de un lado para otro como lo haría un hombre de la agitación de un hormiguero que hubiese destruido con el pie. Cuando medio asfixiado levanté la cabeza, la caperuza del marciano parecía examinar atentamente las baterías que disparaban por encima del río. Se adelantó dejando que se meciera por su peso lo que debía ser el estuche generador del rayo ardiente. Un momento después alcanzó la orilla y de una zancada medio atravesó el río. Las articulaciones de sus pies delanteros se doblaron al tocar la orilla opuesta pero inmediatamente al entrar en Shepperton recobró toda su altura. En aquel momento dispararon a la vez los seis cañones que, ignorados de todos, se ocultaban al término de la villa. Las descargas me hicieron brincar el corazón. El monstruo levantaba la caja engendradora del rayo ardiente cuando estalló la primera granada a unos seis metros encima de su caperuza. Lancé un grito de asombro. No vi ninguno de los otros cuatro monstruos marcianos. Ni siquiera pensé en ellos. Mi atención se concentraba en el más próximo incidente. Al mismo tiempo estallaron otras dos granadas en el aire cerca del cuerpo y al desviarse la cabeza del marciano no supo evitar y sí recibir el choque de la cuarta. Reventó en plena faz del marciano se abrió la caperuza saltó despedazada y giraron en los aires unos doce fragmentos de roja carne y de metal resplandeciente ¡Tocado! Exclamé en un tono mezcla de aclamación y de quejido. Me contestaron algunos gritos lanzados a mi alrededor por las gentes metidas en el río de haberme dejado llevar por aquella exaltación momentánea hubiera salido del agua. El coloso decapitado se bamboleó como un gigante ebrio. Recobró milagrosamente el equilibrio y ya sin cuidarse de dónde ponía los pies y con el rayo ardiente fijo en lo alto cayó haciendo heces sobre Shepperton. Muerta la inteligencia viva el marciano que moraba en la caperuza y lanzados sus fragmentos a los cuatro vientos del espacio la cosa no era ya sino intrincado aparato de metal en camino de destrucción. Incapaz de guiarse avanzó en línea recta tropezó con la iglesia de Shepperton la demolió como el choque de un ariete se echó a un lado giró sin tino y cayó con tremendo golpe sobre el río fuera del alcance de mi vista. Violenta explosión sacudió el aire y saltó al cielo una tromba de agua de vapor de fango y de pedazos de metal. Al caer en el río la cámara del rayo ardiente el agua se transformó incontinente en vapor. De seguida remontó la esquina del río una ola inmensa, una marea de fango en forma de proa, pero de fango casi en ebullición. Vi que las gentes se peleaban por ganar las orillas y oí sus gritos y quejidos entre el hervor y el estruendo que producía el marciano. No me cuidé por el momento del calor y hasta me olvidé de la urgente necesidad de ponerme a salvo. Avancé por entre las aguas tumultuosas echando a un lado a un hombre que vestía de negro y llegué al brazo del río. Varios botes abandonados danzaban sobre la confusión de las aguas. El marciano caído se me apareció al fin. Su cuerpo sumergido casi por entero atravesaba el río de orilla a orilla. Espesas nubes de vapor se escapaban del náufrago y por entre los tumultuosos remolinos pude ver vaga e intermitentemente sus piernas gigantescas que batían el agua y arrojaban al aire columnas de espuma y de agua fangosa. Los tentáculos manoteaban como brazos vivientes. Fuera de la irremediable inutilidad de tales movimientos parecía que un cuerpo herido luchaba por la vida entre las aguas. La máquina arrojaba en bulliciosos chorros enormes cantidades de un líquido rosáceo y moreno. En esto me zambullí de nuevo y nadé trabajosamente cuanto pude por debajo de la superficie conteniendo la respiración hasta la agonía. El agua tumultuosa se calentaba de segundo en segundo. Cuando levanté por un momento la cabeza para tomar aliento y sacudirme el agua y el cabello de los ojos ascendía el vapor en blanco torbellino de niebla que me ocultó la presencia de los marcianos. Era el ruido ensordecedor. Los vi entonces colosales formas grises engrandecidas por la niebla pasaron a mi lado dos se detuvieron junto a los restos estruendosos de su compañero el tercero y el cuarto se colocaron a sus dos lados el uno a doscientos metros de mí poco más o menos y el otro en dirección al Aleham subieron los generadores del rayo ardiente y los chorros silbantes caían por todos lados el aire estaba lleno de sonoridades era un conflicto ensordecedor y confuso de ruidos el estridente resonar de los marcianos el crujido de las casas al caer el estrépito de los árboles de las cercas y de las barracas al incendiarse y los bramidos y estallidos del fuego saltaba denso humo negro para mezclarse con el vapor del río y al ir y venir el rayo ardiente por Weybridge su contacto se marcaba por llamaradas de un blanco incandescente que al momento se convertían en la danza humeante de las lívidas llamas las casas más próximas permanecían intactas aguardando su destino yo las veía en la sombra pálidas medrosas delante de las llamas que iban y venían permanecí un instante sumergido hasta el pecho en el agua casi hirviente sin saber lo que hacer sin esperanzas de escapar al través del vapor podía ver la gente que trepaba con los pies y manos por entre las cañas para salir del río como ranas que huyeran por la hierba de la presencia del hombre o las miraba correr de un lado a otro por el camino de cirga presas de indescriptible desesperación y de pronto los lívidos resplandores del rayo ardiente saltaron hacia mí las casas se desplomaban como disueltas a su contacto y lanzaban llamas los árboles se convertían en fuego dejando oír un bramido aleteó el rayo ardiente por el camino de cirga acarició de paso a las gentes que corrían sin saber adónde y bajó a la orilla a unos cincuenta metros de donde yo me hallaba atravesó el río para fijarse en Jepperton marcando su huella en el agua con empenachado remolino de vapor volví la cara hacia la orilla pero en aquel momento me alcanzó la ola enorme casi hirviente pegué un grito y escaldado medio ciego agonizante eché a correr hacia la orilla por entre las aguas silbadoras y agitadas de haber dado un paso en falso me hubiera llegado el fin me encontré sin ayuda en la orilla sobre la desnuda lengua de arena que marca el ángulo entre el buey y el tame no esperaba más que la muerte conservo el recuerdo vago de que un marciano plantó el pie a unos veinte metros de mi cabeza de que ese pie se hundió en la suelta arena arrojándola en todas direcciones y de que se levantó de nuevo de que a esto sucedió una larga pausa de que cuatro marcianos acarrearon los restos de su compañero de que clara y enseguida confusamente les vi retroceder una distancia que juzgué interminable a través de vastos espacios de agua y de campo y luego poco a poco me fui dando cuenta de que me había salvado de milagro fin de el capítulo décimo segundo capítulo décimo tercero de la guerra de los mundos de Herbert George Wells traducido por Ramiro de Maestú esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo décimo tercero de cómo encontré al vicario después de habernos dado los marcianos esta contundente lección sobre el poder de su armamento se retiraron a su primera posición de la pradera de Horsell y cargados con los restos de su compañero debieron perdonar sin duda en su carrera precipitada a más de una víctima fortuita e inútil como yo si hubieran abandonado a su compañero y seguido adelante habrían llegado a Londres antes de que tuviera noticias de ellos la metrópoli porque sólo se habían preparado en el camino algunos cañones de 30 centímetros la llegada hubiese sido tan repentina punesta y terrible como el temblor de tierra que destruyó Lisboa hará cosa de un siglo pero no tenían prisa los cilindros se sucedían el uno al otro en su viaje interplanetario y cada 24 horas les llegaban refuerzos entre tanto las autoridades militares y marítimas ya enteradas del tremendo poder de sus contrarios trabajaban con furiosa energía no pasaba minuto sin que un nuevo cañón se colocara en línea de combate y antes de caer la noche no había cercado ni arrabal en las colinas de Richmond y de Kingston que no escondiera alguna negra y amenazadora boca de fuego y hasta por la superficie carbonizada y desierta unos 30 kilómetros cuadrados que rodeaba el campamento de los marcianos en la llanura de Horsel por las villas incendiadas y en ruinas y por los árboles aún verdes por las negras y humeantes arcadas que eran la víspera bosquecillos de pinos se aventuraban exploradores abnegados llevando los heliógrafos para prevenir a los artilleros contra la aproximación de los marcianos pero éstos comprendían ya el alcance de nuestra artillería y el peligro de acercarse a los hombres y no dejaban que nadie se aproximara a una milla de los cilindros bajo pena de la vida me figuro que los gigantes emplearon casi toda la tarde en andar de un lado a otro para transportar al agujero de Horsel cuanto contenían el segundo y el tercer cilindro caídos el uno en los prados de Adelstone y el otro en Peerford junto al agujero de Horsel y por encima de la negra maleza y de los edificios incendiados hacía sentinela uno de ellos mientras los otros abandonaron sus máquinas de combate para bajar al hoyo trabajaron de firme hasta muy entrada la noche y se veía la densa columna de humo verde que de allí se elevaba desde las colinas que rodean a Medow y aún me han dicho que desde Vanstead y Epsom Downs y mientras los marcianos se preparaban para salir de nuevo y la humanidad se apercibía al combate eché a andar en dirección a Londres con infinito cansancio y esfuerzo por entre los incendios de Weybridge vislumbré un bote vacío minúsculo y lejano arrastrado por la corriente y despojándome de la mayor parte de mis casi cocidas ropas lo seguí lo alcancé y me pude escapar no había remos en el bote pero con toda la fuerza que quedaba en mis brazos escaldados logré guiar los río abajo hasta Halliford y Walton avanzando muy lentamente y mirando de continuo hacia atrás con la inquietud que ustedes pueden figurarse seguí la corriente porque el río me brindaba una esperanza de salvación en caso de que volvieran los gigantes el agua calentada por la caída del marciano bajaba conmigo formando una nube de vapor que me impedía ver las orillas una vez sin embargo columbré una hilera de sombras negras que huían de Weybridge a través de los prados la villa de Halliford me pareció estar abandonada ardían varias casas de las riberas era extraño el espectáculo del lugar tan silencioso y desolado bajo el ardiente cielo azul al que ascendían por la cálida atmósfera de la tarde nubes de humo y lenguas de fuego hasta entonces no había presenciado nunca el incendio de una casa sin el molesto acompañamiento de una muchedumbre algo más allá se consumían y humeaban las cañas secas de la orilla una línea de fuego atravesaba campo adentro los montones de heno cegado largo tiempo me dejé arrastrar por la corriente a pesar del calor que emanaba del agua tan abatido me habían puesto las emociones pero luego tuve miedo y volví a remar con las manos el sol me pelaba la espalda desnuda al vislumbrar el puente de walton pudieron más que mis temores la fiebre y la debilidad eché pie a tierra en la orilla izquierda y me tendí sin sentido sobre las altas hierbas supongo que eran las cuatro o las cinco de la tarde me levanté en seguida anduve cerca de un kilómetro sin encontrar a nadie y me tumbé de nuevo a la sombra de una haya creo que pronuncié palabras incoherentes durante mis últimos esfuerzos también tenía mucha sed y me reprochaba amargamente no haber bebido más agua y fenómeno curioso me encolericé contra mi mujer sin explicarme la causa el deseo impotente de ir a Lederhead me impacientaba sobremanera no recuerdo claramente la llegada del vicario debió ocurrir cuando yo estaba amodorrado al darme cuenta de su presencia le vi sentado en mangas de camisa lleno de hollín su afeitado rostro contemplaba fijamente una claridad tenue que bailaba entre las nubes parecidas a plumas matizadas ligeramente con los colores del crepúsculo me levanté y al ruido que hice me miró inmediatamente ¿tiene usted agua? le pregunté bruscamente me hizo signo de que no con la cabeza hace una hora que está usted pidiendo agua me dijo callamos un momento que invertimos en hacer nuestro mutuo inventario me atrevo a creer que debió encontrar en mí una figura bastante rara porque no llevaba más que pantalón y calcetines tenía la piel roja y quemada y los hombros ennegrecidos por el humo por lo que a él atañe su rostro denotaba gran simplicidad intelectual le caía la cabellera en rizos encrespados y rubios casi albinos sobre su frente estrecha eran sus ojos más bien grandes que pequeños de un color azul pálido y la mirada inexpresiva se puso a hablar con frases entrecortadas y extraviados ojos ¿qué significa esto? dijo ¿qué significan estas cosas? le miré con asombro y sin responderle extendió la mano delgada y pálida y prosiguió con trágica voz ¿por qué permiten tales cosas? ¿cuáles son nuestros pecados? el servicio de la mañana había terminado y yo me paseaba para despejarme la cabeza cuando de pronto fuego terremotos muerte como en Sodoma y en Gomorra destruida toda nuestra obra toda nuestra obra ¿quiénes son esos marcianos? ¿y quiénes somos nosotros? le respondí tragando para limpiarme la garganta se asió de las rodillas y me miró de nuevo durante medio minuto me contempló sin decir nada me paseaba por la carretera para despejarme la cabeza y de repente fuego terremotos muerte repitió volvió a callarse con la cabeza baja la barba casi le llegaba a las rodillas continuó en seguida agitando la mano destruida nuestra obra las escuelas dominicales ¿qué hemos hecho? ¿qué pecados hemos cometido en Weybridge? todo se fue todo destruido la iglesia solo hace tres años que fue reedificada destruida parrida como un harapo ¿por qué? nueva pausa que rompió como un loco el humo de sus cenizas se alzará por los siglos de los siglos exclamó sus ojos despedían llamas su dedo índice apuntaba a Weybridge pero yo empezaba a comprender con quién me la sabía se trataba evidentemente de un fugitivo de Weybridge a quien el espectáculo de la espantosa tragedia le había trastornado el juicio ¿estamos lejos de Sunbury? le pregunté en tono natural y qué vamos a hacer preguntó hay marcianos en todas partes les ha encomendado el señor el dominio de la tierra estamos lejos de Sunbury repetí cuando oficiaba esta mañana las cosas han cambiado repliqué plácidamente no hay que perder la cabeza aún nos quedan esperanzas de esperanzas sí esperanzas a pesar de los pesares comenzé a explicarle lo que yo pensaba del asunto me escuchó al principio pero a medida que le hablaba el interés que leía en sus ojos se fue cambiando en el extravío de antes y volvió la vista en otra dirección debe ser el principio del fin repuso interrumpiéndome el fin el grande y terrible día del señor cuando los hombres pidan a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y los escondan que les escondan la mirada de aquel que se sienta en el trono me di perfecta cuenta de la situación renuncié a los razonamientos serios me puse en pie e inclinándome posee la mano en su hombro sea usted hombre le dije no pierda usted el juicio para qué sirve la religión sino para las grandes calamidades piense en los daños que han causado antes de ahora a los hombres terremotos e inundaciones guerras y volcanes ¿por qué iba a exceptuar dios a Weybridge? no es agente de seguros durante un rato se cayó asustado ¿pero cómo escapar? me preguntó de pronto son invulnerables y despiadados ni una cosa ni tal vez la otra respondí y cuanto más poderosos sean más reflexivos y prudentes debemos ser nosotros no hace más de tres horas que ha sido muerto uno de ellos muerto exclamó mirando vagamente a todos lados ¿cómo pueden ser muertos los ministros de Dios? yo lo he visto repuse hemos tenido que asistir a lo más duro de la pelea y esto es todo ¿qué claridad es esa la que baila en el cielo? le expliqué que era una señal del heliógrafo la señal que ponían en los cielos el ingenio y la colaboración de los hombres aún estamos en lo más fuerte del combate añadí aunque parezca todo estar tranquilo esa señal anuncia que la lucha se acerca más allá yo supongo que están los marcianos y hacia Londres donde se elevan esas colinas de Richmond y de Kingston se han hecho terraplenes y alineado baterías ocultas entre los árboles muy pronto volverán por acá los gigantes cuando decía esto se levantó de un brinco y me impuso silencio con un gesto escuche me dijo por encima de las bajas colinas que se elevaban del otro lado del río nos llegó el ruido ronco de los distantes cañones y de un grito lejano y prodigioso volvió a reinar enseguida el silencio un escarabajo zumbó al volar sobre nosotros y se alejó hacia el oeste por encima del humo de Weybridge y de Shepperton por encima del cálido y silencioso esplendor del crepúsculo se divisaba la luna creciente vaporosa y pálida mejor haríamos en seguir esta senda hacia el norte le dije fin del capítulo décimo tercero capítulo décimo cuarto de la guerra de los mundos de Herbert George Wells traducido por Ramiro de Maestú esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto en Londres mi hermano menor estaba en Londres cuando cayeron los marcianos en Woking estudiante de medicina se preparaba a toda prisa para los exámenes y nada supo de la caída hasta el sábado por la mañana los periódicos matutinos contenían además de extensos artículos sobre el planeta Marte sobre la habitabilidad de los astros y sobre otras cosas por el estilo un telegrama tan breve como extraño venía a decir que los marcianos alarmados por la aproximación de la muchedumbre habían matado cierto número de personas con un cañón que disparaba fuego el telegrama terminaba con estas palabras aunque parece que son formidables los marcianos no se han movido todavía del agujero que han formado al caer y sin duda alguna son incapaces de moverse esto se debe probablemente a que es mayor en nuestro planeta la fuerza de gravedad y apoyándose en estas últimas palabras los articulistas de fondo se extendían en tranquilizadoras consideraciones naturalmente todos los alumnos de biología clase de repaso y mi hermano entre ellos se interesaron grandemente en el asunto aunque no se notara en las calles ningún síntoma de anormal agitación los periódicos de la tarde sólo publicaron migajas de noticias eso sí encabezadas con gruesos caracteres e hinchadas al máximo no hablaban más que de los movimientos de las tropas en derredor de la pradera y de los incendios de los pinares situados entre Woking y Weybridge a eso de las ocho la St. James' Gazette anunció en una edición extraordinaria que se habían interrumpido las comunicaciones telegráficas se atribuyó la interrupción a la caída de algunos pinos incendiados sobre los alambres nada más se supo de la lucha aquella noche la noche de mi ida a Lederhead y de mi vuelta no sintió mi hermano inquietud alguna respecto de nosotros porque sabía por los periódicos que el cilindro estaba a unos tres kilómetros de casa concibió el propósito de ir a visitarnos aquella misma noche a fin de que no se matara a las criaturas de Marte sin que las viera previamente nos puso un telegrama que nunca llegó a mis manos y pasó las primeras horas de la velada en un café cantante como también descargó en Londres la tempestad durante la noche del sábado mi hermano tomó un coche para ir a la estación de Waterloo después de esperar un rato en el muelle de donde suele salir el tren de las doce supo que un accidente impedía llegar a Woking los trenes nocturnos no pudo averiguar la índole del accidente verdad que en aquel momento lo ignoraban también los empleados del ferrocarril no era grande la agitación en el andén los jefes no sabían sino que se había abierto brecha entre Byfleet y el cruce de Woking y en lugar de enviar por este punto los trenes destinados a recoger los asistentes a los teatros les hacían dar la vuelta por Virginia Water o por Guildford trabajaban también activamente para alterar el itinerario de los trenes excursionistas de Southampton y Portmore el reporter de un diario de la noche me tomó por el jefe del movimiento quien se me parecía vagamente e intentó celebrar conmigo una entrevista poca gente como no fueran los empleados principales relacionaban a los marcianos con la rotura de la línea en otro relato de los sucesos he leído que el domingo por la mañana todo Londres estaba electrizado con las noticias de Woking en realidad nada justificaba tan extravagante frase muchísimos vecinos de Londres nada supieron de los marcianos hasta el pánico de la mañana del lunes los más enterados tardaron bastante tiempo en comprender el significado real de los breves telegramas que contenían los periódicos del domingo y la mayoría de las gentes no suelen leer los que se publican en domingo está además tan arraigado en el cerebro de un londinense el sentimiento de la seguridad personal y publican tan a menudo los periódicos noticias estupendas que leían sin estremecerse cosas parecidas a las siguientes anoche a eso de las siete salieron los marcianos del cilindro se montaron en una armadura metálica derrumbaron por completo la estación de Woking y las casas adyacentes y mataron todo un batallón del regimiento de Cardigan se ignoran los detalles los Maxims no han servido de nada contra esas armaduras éstas han desmontado las baterías los úsares huyen a galope hacia parece que los marcianos avanzan lentamente en dirección a Jersey o a Windsor reina gran ansiedad en Surrey se levantan grandes trincheras para defender Londres así relataba la noticia el Sunday Sun en un artículo resumen se comparaba hábilmente la situación con la de una aldea sobre la cual se hubiera soltado una colección de fieras nada positivamente se sabía en Londres sobre la naturaleza de los armados hijos de Marte y aún prevalecía la idea fija de que esos monstruos debían ser inmóviles se arrastran trabajosamente era el lugar común ninguno de los últimos telegramas podían haber sido redactados por testigos presenciales de su avance los periódicos de la noche tiraban nuevas ediciones a medida que llegaban más noticias algunos hasta prescindían de recibir noticias para lanzar sus ediciones pero nada en concreto quedaba por decir al pueblo hasta que al caer la tarde las autoridades comunicaron a las agencias periodísticas cuanto sabían no era mucho que los vecinos de Walton de Weybridge y de todo el distrito se encaminaban hacia Londres por las carreteras y nada más cuando mi hermano fue por la mañana a la capilla del hospital de Foundling ignoraba por completo lo ocurrido la noche anterior en la iglesia se aludió a los invasores y se rezaron especiales oraciones implorando la paz al volver compró un número del referí le alarmaron las noticias y volvió a la estación de Waterloo para ver si se había restablecido la comunicación ómnibus carruajes ciclistas e innumerables gentes vestidas con sus mejores ropas parecían afectarse muy poco con los extraños relatos que esparcían los vendedores de periódicos la multitud no hacía más que interesarse y las pocas personas que sentían alarmas se alarmaban únicamente al pensar en los conocidos que residían en los pueblos supo por primera vez en la estación que se habían interrumpido las líneas de Windsor y de Chertsey los mozos de cuerda le contaron que durante la mañana se habían recibido varios curiosos telegramas en las estaciones de Byfleet y de Chertsey pero que la comunicación con estos puntos había cesado de repente eran muy pocos los detalles precisos de que se enteró mi hermano se combate en Weybridge le dijeron y no pasó de ahí la información los servicios ferroviarios se desorganizaban había en el andén muchas gentes que aguardaban a sus amigos de los pueblos del suroeste un caballero anciano de cabellos grises se quejó ásperamente ante mi hermano de la compañía férrea hay que quitarle la careta dijo vinieron uno o dos trenes de Richmond Putney y Kingston cargados de pasajeros que habían ido a pasar el día remando y se encontraron con las puertas cerradas y con un aire de pánico en las gentes un hombre vestido de azul y blanco sintió la necesidad de contar a mi hermano lo que sabía llegan a Kingston montones de gentes que conducen sus cosas de valor en carruajes y en carros y en carretas vienen de Mosey de Weybridge y de Walton dicen que se oyen las descargas de Jersey que el cañoneo arrecia y que soldados de caballería les han hecho salir de sus casas porque se acercaban los marcianos nosotros hemos oído el cañoneo en la estación de Hampton y supusimos que sería algún trueno ¿qué demonios significa todo esto? ¿no estaban encerrados los marcianos en su agujero o es que pueden moverse? mi hermano no podía decírselo notó más tarde que el vago sentimiento de alarma se había comunicado a los viajeros del ferrocarril subterráneo y que los excursionistas del domingo comenzaban a volver de todos los pueblos del suroeste Barnes Wimbledon Richmond Park Kew y otros más temprano que de costumbre pero nadie sabía sino vagos rumores todo el personal de la estación mostraba muy mal humor a eso de las cinco la creciente muchedumbre se exitó sobremanera al ver abrirse la línea de comunicación entre las estaciones del sudeste y del sudoeste que siempre está cerrada y entrar por ella grandes camiones cargados de pieza de artillería y carros atestados de tropas eran los cañones que se enviaban de Woolwich y de Chatham para cubrir a Kingston los soldados se daban bromas ¡Nos van a comer! ¡Somos los domadores de las fieras! y otras por el estilo poco después llegó a la estación una escuadra de agentes de policía que se puso a despejar los andenes mi hermano volvió a salir a la calle las campanas de las iglesias llamaban a la oración de la tarde pasó cantando por el camino de Waterloo un grupo de doncellas del ejército de salvación algunos golfos contemplaban desde el puente cómo arrastraba el río retazos sueltos de una curiosa espuma oscura el sol se ponía en aquel momento y los perfiles de la torre y del parlamento se destacaron frente al cielo más plácido que uno puede imaginarse un cielo de oro entrecortado por líneas transversales de nubes color púrpura oí hablar de un cadáver flotante un hombre que dijo ser reservista contó que había visto danzar en el oeste las señales del heliógrafo en la calle de Wellington tropezó mi hermano con un par de resueltos mocetones que corrían vendiendo periódicos aún húmedos y los pregonaban a gritos destemplados ¡Horrorosa catástrofe! la batalla de Weybridge los marcianos rechazados Londres en peligro tuvo que dar treinta céntimos por un número y entonces fue sólo entonces cuando se dio plena cuenta de todo el horrible poder de los monstruos comprendió que no eran un puñado de criaturas torpes y pequeñas sino cerebros que manejaban vastos cuerpos mecánicos y que podían trasladarse tan rápidamente y atacar con tal fuerza que los cañones más poderosos serían incapaces de hacerles frente el periódico los describía como terribles máquinas parecidas a serpientes de una altura de más de treinta metros rápidas como un tren expreso que disparaban un rayo de calor intenso en los alrededores de la llanura de horsel y especialmente entre el distrito de walking y londres se habían emplazado gran número de baterías de montaña principalmente escondiéndolas en los accidentes del terreno se había visto avanzar al támesis a cinco máquinas marcianas una de las cuales fue destruida por azar las otras granadas erraron el blanco y las baterías fueron aniquiladas al momento por el rayo ardiente y aunque hablaba el telegrama de muchas bajas el tono del relato era optimista los marcianos habían sido rechazados y no eran invulnerables se retiraron a su triángulo de cilindros en los alrededores de walking avanzaban en todos lados exploradores provistos de heliógrafos de windsor de portmouth de aldershot y de woolwich siempre del norte llegaban rápidamente cañones algunos los de woolwich eran enormes máquinas de 95 toneladas cubrían ya el paso de londres 116 piezas de artillería nunca se había presenciado en inglaterra tan rápida y extensa concentración de fuerzas militares se esperaba destruir inmediatamente cuantos cilindros cayeran en adelante por medio de formidables explosivos que se fabricaban y distribuían a toda prisa la situación decía el periódico es grave y excepcional pero aconsejaba a los vecinos que no sintieran pánico y que lo desaprobaran en los medrosos sin duda los marcianos son criaturas en extremo terribles y extrañas pero su número no pasa de veinte contra millones de personas las autoridades tenían razón al calcular por el tamaño de los cilindros que no podían contener cada uno más de cinco marcianos quince en total y uno de ellos tal vez más había sido muerto se anunciaba se anunciaba al público que se le prevendría con la debida antelación la aproximación de los marcianos y que se tomaban serias medidas para proteger a los amenazados vecinos de los arrabales del sudoeste y terminaba esta casi proclama reiterando nuevas seguridades de que londres se hallaba a salvo y expresando la confianza de que las autoridades conjurarían el peligro todo esto estaba impreso en enormes caracteres no hubo tiempo ni para añadir una palabra de comentario mi hermano me dijo que era curioso ver cómo se había transformado la confección del periódico para dejar espacio a estas noticias calle abajo todo el mundo abría las rosadas sábanas de papel y comenzaba a leerlas y el estran se conmovió repentinamente con los gritos de un ejército de vendedores que seguía a los dos primeros los hombres saltaban de los ómnibus para comprar ejemplares vio mi hermano abrirse de pronto una tienda de mapas y aparecer tras los cristales a un señor que vestido de fiesta y hasta con los guantes puestos colocaba a toda prisa mapas de surrey en el escaparate yendo por el strand a trafalgar square con el periódico en la mano vio mi hermano un grupo de fugitivos que venían del oeste de surrey entre ellos un hombre que guiaba un carro parecido a los que gastan los verduleros donde venían su mujer dos niños y algunos muebles avanzaba hacia el puente de westminster e inmediatamente le seguían un camión que conducía cinco o seis personas decentemente trajeadas y algunas cajas y envoltorios era sombrío el aspecto de estas gentes y contrastaba notoriamente con el dominguero de las gentes que iban en los ómnibus al pasar los elegantes en sus coches los miraban con curiosidad se detuvieron en trafalgar square no sabiendo por qué camino decidirse y al fin se volvieron hacia el este por el strand apareció después un hombre de blusa en uno de esos viejos triciclos que tienen una rueda delantera iba lleno de barro con la cara muy pálida se volvió mi hermano hacia victoria y encontró cierto número de fugitivos tenía la vaga esperanza de tropezar con algún conocido mío advirtió que desusado número de agentes regulaban el tránsito de coches algunos refugiados cambiaban impresiones con los viajeros de los ómnibus uno declaró haber visto a los marcianos le digo a usted que son calderas sobresancos y que andan como los hombres sus extrañas aventuras habían sobreexcitado a la mayoría más allá de victoria hacían las tabernas un buen negocio con los recién llegados en todas las esquinas numerosos grupos leían los periódicos hablaban con animación ó contemplaban á los inesperados visitantes domingueros los grupos aumentaban á medida que caía la noche hasta que al fin le parecieron á mi hermano todas las calles tan animadas como lo está la de epsom el día del gran premio de derby mi hermano hizo varias preguntas a estos fugitivos y la mayoría le dieron respuestas poco satisfactorias ninguno de ellos pudo decirle ninguna novedad de walking excepto un hombre que le aseguró que walking había sido totalmente destruido la noche anterior vengo de byflit le dijo a la mañana temprano andaba un ciclista e iba de puerta en puerta advirtiendo que abandonásemos el lugar luego llegaron los soldados salimos para echar una mirada y había nubes de humo al sur nada más que humo y ni un alma viniendo por ahí y a poco oímos los disparos en chelsea y vimos unos sujetos que venían de weybridge entonces cerré mi casa y salí por ese entonces había una fuerte irritación en las calles y la sensación de que las autoridades no habían sabido disponer de los invasores sin todos aquellos inconvenientes alrededor de las ocho en punto se pudo oir distintamente en todo el sur de londres el bronco ruido de un cañoneo mi hermano no lo sintió en las calles principales á causa del barullo pero tomando las tranquilas callejuelas que dan al río lo escuchó claramente se volvió a pie desde westminster á su habitación situada en las cercanías del regent's park á eso de las diez sintióse lleno de ansiedad al pensar en mí atormentado ante la evidente magnitud de la catástrofe su espíritu se inclinaba a ocuparse en los preparativos militares como el mío durante el sábado pensaba en los cañones silenciosos y expectantes en la comarca convertida súbitamente en pueblo nómada trató de imaginarse calderas sobresancos de treinta metros de altura pasaron uno o dos carros de fugitivos por la calle de oxford y varios por la de mary le pero las noticias se extendían tan lentamente que en las calles del regente y de portland se veía á los paseantes de todos los domingos aunque formando grupos vagaban por los alrededores de regent's park bajo la trémula luz del gas tantas parejas silenciosas como de costumbre la noche era cálida y tranquila algo pesada aún continuaba el cañoneo después de las doce parecía verse hacia el sur una especie de sábana luminosa leyó y releyó el periódico temiendo que me hubiese ocurrido lo peor no podía dormir y después de cenar volvió a salir a la calle sin dirección fija al volver trató inútilmente de distraerse con el repaso de sus libros se acostó poco después de medianoche y le sacaron de alguna pesadilla los aldabonazos que se oían en las puertas de la calle el ruido de la gente al correr el tambor lejano y el repiqueteo de las campanas en el techo del cuarto bailaban resplandores intensamente rojos permaneció un instante inmóvil preguntándose si era ya de día o si el mundo se había vuelto loco luego saltó del lecho y corrió a la ventana como su cuarto era un desván vio al inclinarse que el ruido producido al abrirse el bastidor de la ventana repercutió unas doce veces y aparecieron otras tantas cabezas con el pelo en desorden qué sucede se preguntaban de todas partes que vienen gritó un agente de policía llamando a la puerta que vienen los marcianos y corrió a la inmediata redoblaron tambores y cornetas en los cuarteles de la calle de albany y todas las campanas al alcance de los oídos se coligaron para matar el sueño en vehemente y desordenado somatén se oyó un ruido de puertas al abrirse y todas las ventanas una tras otra pasaron de la oscuridad a una luz amarilla llegó a galope por la calle un carruaje cerrado el ruido que estalló de repente en la esquina se fue elevando por grados hasta el estruendo para morir suavemente a lo lejos enseguida se oyeron algunos coches de alquiler vanguardia de una larga procesión de rápidos vehículos que se encaminaban la mayor parte a la estación de Chocform de donde iban a salir trenes especiales de la compañía del noroeste en lugar de bajar la cuesta de Houston largo tiempo se quedó mi hermano en la ventana mirando con asombro como los policías llamaban a todas las puertas y anunciaban a gritos la noticia incomprensible se abrió una puerta y penetró en su cuarto el vecino inmediato en camisa pantalón y zapatillas el pelo en desorden y el nudo de la corbata por hacer pero qué pasa preguntó algún incendio de dónde sale este ruido infernal los dos se asomaron de nuevo a la ventana estirándose para oír lo que gritaban los agentes la multitud desembocaba por las calles transversales y formaba animados grupos en todas las esquinas pero qué pasa preguntaba el vecino mi hermano le contestó con vaguedades y se puso a vestirse asomándose a la ventana a cada prenda que se ponía para no perder detalle de la creciente excitación de las calles al poco rato aparecieron vendedores de periódicos que gritaban londres en peligro de asfixia forzadas las defensas de kingston y de richmond terribles matanzas en el valle del y á su alrededor en los pisos de abajo en las casas vecinas en las de enfrente más allá de las terrazas del parque en las cien calles de aquel barrio de mary en el destrito de westbourne park en san pancras al oeste y al norte en kilburn en st john's wood y en hampstead al este en shoreditch en highbury en haggerston y en hoxton y de seguro en toda la extensión de londres desde ealing hasta east ham la gente se restregaba los ojos y abría las ventanas y preguntaba cosas sin sentido y se vestía a toda prisa al pasar por las calles el primer soplo de la inminente tempestad de miedo era la aurora del gran pánico londres acostado el domingo estúpido e inerte se levantaba la madrugada del martes con la violenta sensación del peligro como desde la ventana no podía saber lo que ocurría mi hermano se echó a la calle cuando la aurora sonrojaba el cielo por encima de los tejados aumentaba sin cesar el tropel de gentes que huían a pie o en coche el humo negro se gritaba el humo negro era inevitable el contagio de tan unánime terror como mi hermano se quedó vacilante en el portal vio que otro vendedor de periódicos se le acercaba y compró un número el vendedor corría con la muchedumbre y cobraba por cada periódico un chelín grotesca mezcla de avaricia y de miedo y en este periódico leyó el catastrófico despacho del comandante en jefe los marcianos descargan enormes nubes de humo negro y venenoso por medio de cohetes han asfixiado a los artilleros de las baterías destruido richmond kingston y wimbledon y avanzan lentamente hacia londres desbastándolo todo al pasar es imposible detenerles contra el humo negro no hay otro modo de salvarse que la fuga era todo pero bastaba los seis millones de habitantes de la gran ciudad se empujaban resbalaban corrían todos hacia el norte el humo negro el fuego se gritaba las campanas de la próxima iglesia repiqueteaban desaforadamente un carro mal guiado se rompió contra el abrevadero de la esquina juró el conductor luces amarillas enfermizas iban y venían por las casas corrían los coches con los faroles encendidos aún y la aurora por encima de todo se ponía más brillante clara fija y serena oyó pasos en las habitaciones y en las escaleras de aquí para allá la propietaria bajó al portal mal cubierta con el peinador y un chal y su marido la seguía blasfemando y al darse cuenta mi hermano de la importancia de todas estas cosas subió al cuarto precipitadamente se metió en el bolsillo todo el dinero disponible unas 10 libras en total y volvió a la calle fin del capítulo décimo cuarto 3 2 3 4 4 4 Gracias.